Música Nosotros empezamos a implementar una estrategia piloto en octubre del 2020 en este momento empezamos antes, perdón, más o menos un año antes empezamos a participar en reuniones con entes gubernamentales en donde empezamos a adquirir toda la formación y a tomar lo mejor de ese tipo de mesas de trabajo para construir nuestro programa institucional de tamizaje neonatal que no solamente involucra tamizaje metabólico sino también tamizaje de cardiopatías, auditivo y tamizaje visual y actualmente tenemos varios proyectos de investigación donde uno de ellos es tratar de establecer los puntos de corte para las diferentes pruebas de tamizaje neonatal básico que se está ofreciendo en el hospital basado en la población colombiana también estamos haciendo proyectos para poder identificar la cobertura del programa, para poder identificar el rendimiento y también para ir mirando pues como de forma piloto cuál es el algoritmo que debemos seguir en estos pacientes que estamos tamizando en el hospital de la ciudad 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 de la ciudad